Ayer, día 1 de agosto, a las 6 y media de la tarde, como no podía ser de otra manera, se celebró la Eucaristía en honor a nuestro patrón, Cristo de Villajos. Pues sí, una tarde, un año más, una tarde calurosa y una tarde de mucha expectación y nervio, porque aunque la traída del Cristo de Villajos siempre surgen nervios, surgen cosas que, bueno, pues te hacen de estar un poquito intranquilos. Es de agradecer un año más la subasta que hemos tenido, las cuadrillas que ha empujado, y eso demuestra la devoción que tiene al Cristo, porque han sido bastantes las cuadrillas, que desde aquí agradecemos que haya empujado por la procesión traída y llevada de nuestro patrón. Lo próximo es el novenario, el día 15 empezamos, y la asamblea entre medias del novenario, el día 18, culminando con la procesión del día 23, que es cuando comienzan las fiestas en honor a nuestro patrón. Entre tanto, el Santuario del Cristo se fue llenando de más y más criptanenses, devotos y apasionados que quisieron acompañarlo en su traída. Una vez terminada la misa, la capilla abrió sus puertas para ofrecer al mundo, un año más, la imagen del Santísimo. Anderos, cuerpos de seguridad, peregrinos y músicos ya estaban preparados y ansiosos por salir en paseillo acompañando al Cristo. Tambores listos, cornetas preparadas, zapatillas abrochadas para comenzar la travesía hacia su primera parada, el Cerro de San Isidro. Una vez allí, después de una larga caminata a ritmo frenético, tocaba un pequeño descanso donde se pudo disfrutar de zurra fresquito y titos para disipar el cansancio y la calor. Tras este pequeño parón, los anderos se echaron la imagen de nuevo a los hombros para continuar su trayecto también en paseillo hacia el pueblo, donde el resto de criptanenses esperaban su llegada. Allí, la imagen junto a sus acompañantes descansaron en las portas, donde la filarmónica Beethoven cogió el relevo a la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación. También se unieron las damas y corporación municipal que terminaron de acompañar al Cristo hasta la iglesia parroquial.